Con tu apoyo hemos logrado algo maravilloso. Tus donaciones han llenado las mochilas y los corazones de 2.000 niños en Ecuador. Gracias a ti, estas sonrisas han sido posibles. Tu generosidad ha sembrado esperanza y un futuro más brillante en sus vidas. Gracias por ser parte de este cambio y hacer que estas sonrisas perduren. Sigamos sembrando. Juntos marcamos la diferencia. Maná del cielo. Llevamos esperanza a la gente.